Ha mejorado, es decir, no se ha solucionado el problema, pero realmente se ha paliado bastante el tema, ¿no? La policía está constantemente, hay cortes de la diagonal, pero todavía siguen estando y siguen corriendo picadas. Ayer justamente, ayer o el sábado, veía que realmente los chicos, con una inconsciencia tremenda, andan a toda velocidad, corriendo picadas en esa diagonal, justo lógicamente en momentos que la policía se ha retirado, pero es comprensible que no pueden estar todo el día, ¿no? Yo pienso que a lo mejor por ahí yo veo siempre, uno a veces desconoce los temas internos, ¿no? Pero yo veo ahí donde está el centro de hotelería, o que está en la esquina esa de la diagonal y callado, ¿no es cierto? Yo no sé qué ocupación tendrá o cómo será el convenio con el centro de hotelero, ¿no? Pero ahí podría ser, si se pusiera como alguna delegación policial, algún lugar ahí permanentemente, que también la policía está un poco al resguardo de las inclemencias del tiempo, porque pobre gente... Una garita policial, digamos, de cuidado. Claro, yo los veo, pobre, que también están en pleno frío, con lluvias, como ha ocurrido estos últimos días, ¿no? Por ahí, ¿hacer oídos los reductores de velocidad? Que en un momento los arrancaron, solo quedan algunos. Personalmente es una opinión muy particular como alguna otra que tengo respecto a tránsito, ¿no? Pero con respecto a los reductores de velocidad, que creo que van a poner algunos más, lógicamente las opiniones son distintas, ¿no? Entre algunos vecinos y otros vecinos, ¿no? Cada uno tiene su propia opinión. A mi entender, no solucionan el problema los reductores de velocidad, porque a los únicos que realmente les afecta el reductor de velocidad es al automovilista que no corre picada, ¿viste? Que va, tiene que... Pero después, los chicos con las motos siguen andando a la velocidad que se les antoja, esquivan los reductores de velocidad, es decir, no solucionan el problema con los reductores de velocidad. Esto, cambiando un poquitito de lugar, vamos a decir, yo tengo una controversia y ojo que soy una persona que estoy muy de acuerdo con toda la función municipal que se ha desarrollado, Tandil está hermoso, está muy bien. Pero, por ejemplo, sigo sin entender, el otro día miraba justamente en el eco, en la nota donde todas las infracciones que habían hecho por no tener la tarjeta de estacionamiento. Sí, perfecto. Eso no afecta al tránsito, no nos engañemos. Eso es una forma de... Es una recaudación que tal vez una segunda intención es de dar trabajo a alguien para que cobre un sueldo. Bueno, si es por eso, está fenómeno. Pero después, el tener la tarjetita de estacionamiento... No educa, dice. Ni educa, ni sirve para nada. Porque realmente, ¿qué problema te va a solucionar de tránsito? Igual que el estacionamiento de una zona a mano. Sabemos positivamente que Tandil tiene una gran cantidad de vehículos. que estén en las dos manos o estén en una mano, que va a demorar un poquito el tránsito. Puede demorar que tenga que circular un solo vehículo por entre los dos estacionamientos, diríamos derecha e izquierda. ¿Cuántas cuadras puede demorar? ¿Cuánto podrá demorarse? ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos? ¿Dos minutos? No puede demorarse mucho más. Entonces, me parece a mí que por ahí, a mi entender, son medidas que simplemente, en el caso de las tarjetas de estacionamiento, son simplemente recargación. No sirve para nada más. Horacio, respecto del tema de las motos y de la diagonal, este pedido que ustedes hicieron escrito al Consejo, ¿tuvieron algún tipo de respuesta? Bueno, yo en forma personal no, también me parece correcto, porque lo hicieron a través de esa comisión vecinal que se armó. Entonces, con ellos sí estuvieron dialogando, estuvieron conversando. Hay algunas promesas. Bueno, me enteré eso porque algunos de los vecinos justamente pidieron los reductores de velocidad, por eso que te digo, eso es opinable. Y pidieron un poco más de luz, por el tema de seguridad, pidieron un poco más de luz en el parque, en el interior del parque, bueno, eso está prometido, ¿no?